Como quisiera poder parar la entrada al cielo celestial Pero no se puede pagar, no se puede comprar Jesucristo lo vino a regalar Solo tenemos que preparar nuestra vida En comunión con el Padre Celestial Él es quien nos puede salvar Nosotros mismos no nos podemos salvar Él vino y entregó su vida en esa cruz Se vino a sacrificar para salvar lo que se había perdido Por tanto pecar No hay manera en que pueda pagar Todo lo que tú viniste a sacrificar Todo lo que tú pudiste dar Tu vida nos regalaste en esa cruz Nos viniste a salvar Dime cómo te puedo pagar Solo te quiero agradar A ti te quiero adorar día y noche sin parar Ven a mí, ven a rescatar A este pobre pecador Que solo no se puede salvar Tú tienes el poder sin igual Ven a mí, Padre Celestial Yo te necesito día y noche Desde que amanece hasta que anochece Tú sabes cuáles son las situaciones difíciles por las que paso Tú sabes cuáles son las aflicciones que atravieso Ven, Padre Celestial Ayúdame a pelear Te necesito La lucha quiero ganar Ven a mí, Padre Celestial Te necesito Con tu ayuda lo voy a lograr Ven a mí, Padre Celestial Yo sé que tú A tus hijos Los quieres salvar Ven a mí, ven a rescatar A este pobre pecador Que solo no se puede salvar Tú tienes el poder sin igual Ven a mí, Padre Celestial Chau Chau